Ya adelantábamos que íbamos a hablar de Billy Elliot, uno de los musicales que no dejan indiferente, sobre todo a los niños a los que les gusta bailar y cantar. 300 niños se presentaron al casting, pero solo eligieron a 6 que ensayan a diario los complicados pasos del protagonista. Bailar hasta que sientes que vuelas, bailar para escapar, bailar y no parar de bailar. Desde hace dos años bailan, cantan, practican piruetas para convertirse en ese niño que esquiva su futuro con pasos de ballet. Bailan y bailan, pero lo más importante es no olvidar que siguen siendo niños. No sois actores, chicos, sois estudiantes, que habéis tenido la suerte de estar en este musical durante un año de vuestra vida, pero lo importante es que sigáis formando. Se están forjando unos artistas para el futuro espectaculares. Pau, Diego, Pablo, Cristian, Óscar y Miguel, 6 bailarines para Billy. Me gusta todo, todos los estilos, lo que pasa es que lo que más me cuesta son las acrobacias. Sacar al público todo lo que habíamos estado trabajando, todo. Sabía hacer lo mejor que pueda y mejorándote cada día. A mí me dijeron que si no hay nervios antes de actuar, aunque lo hayas hecho muchas veces, es que pasa algo ahí. ¿Qué sientes cuando bailas? Expresar todo lo que siento simplemente moviéndome el cuerpo. Como que no hace falta hablar, yo estoy solo bailando. Es que es muy raro de explicar, la verdad. Y lo que sienten, sobre todo, es esa electricidad que dicen experimentan cada vez que se suben al escenario y comienza la música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!